Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros televidentes. La preocupante situación de los embarazos a temprana edad es un tema que viene siendo analizado desde la Secretaría de Educación porque se ha identificado que en los colegios hay muchas jovencitas en esta situación. En las instituciones educativas, el tema de los embarazos a temprana edad es una problemática que empieza a acrecentarse. Las estadísticas lo confirman jovencitas de entre 13 y 15 años de edad. En estado de gestación, tema que empieza a ser amplio debate de las autoridades administrativas. Es una problemática a nivel nacional, Cartagena es ajena a esta problemática. Por eso hemos venido tratando durante este año en cada una de las instituciones educativas de diseñar ese tipo de estrategias en las que podamos trabajar con nuestros jóvenes mostrándoles la realidad de la situación y la problemática que esto conlleva en el que debemos ir cumpliendo cada uno de los pasos o ciclos de la vida. Entonces, eso ha sido tratado con profesionales, personas con experiencia, con conocimiento en el tema. También hay que agradecerle al grupo de necesidades educativas especiales que también vienen tratando en cada una de las instituciones sobre esta problemática. Precisamente, el gobierno local está diseñando unas estrategias para hacerle frente a esta situación. La administración municipal trabaja en pro de esta problemática, trabajemos en conjunto y por eso hemos venido diseñando estrategias y políticas concernientes al embarazo en adolescentes con varias entidades o secretarías de la administración municipal como es salud, infancia y adolescencia, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, tratando de llevar toda la institucionalidad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y poder ir mitigando mucho esta problemática en la ciudad. Recientemente se había realizado una feria que llevó a las instituciones educativas con diversas entidades métodos de prevención de embarazo. CNS Noticias está con la comunidad. Hablemos de un hueco que se encuentra en la calle 11. Los habitantes de este sector hacen un llamado a infraestructura para que este mismo sea tenido en cuenta en el programa de reparcheos. La comunidad residente en el sector de la calle 11, entre carreras 11 y 10, ha elevado una solicitud para que el sector sea tenido en cuenta en el próximo programa de reparcheo, o lo antes posible, si se puede, ante una problemática que se ha registrado con un hueco que está generando cantidad de dificultades. No es un bache nuevo. Lleva un buen tiempo allí sin que sea tenido en cuenta para poder repararlo. Por esa razón están solicitando que se mejore el estado de la vía, una de las más transitadas de la ciudad. Al hueco le han debido arrojar tierra para tratar de mitigar el impacto negativo que este causa en los vehículos que constantemente transitan por allí. Sin embargo, ese es el pan de cada día, porque con el pasar de los meses la tierra cede y el hueco vuelve a ser profundo. Quienes habitan el sector ya han enviado la solicitud pertinente a infraestructura para que se apersona del tema y en el menor tiempo posible se pueda hacer el mejoramiento de la calle, o si es de esperar que en el próximo programa de bacheos esta zona sea una prioridad. Cambiando de tema, ha comenzado el funcionamiento de la rotonda ubicada en el sector del Mariscal y que conecta también con la zona de Cuchara Larga y esta intersección importante de la ciudad de Cartago. A funcionar comenzó la rotonda instalada en el sector de Cuchara Larga. Hoy queremos decirle al sector y a la comunidad de Cuchara Larga del Parque Mariscal que la administración municipal, el doctor Carlos Andrés Londoño y esta secretaría pues lo que busca es minimizar los riesgos de accidentes, así como hoy estamos ya inaugurando la glorieta de este sector. Esperamos entonces que la comunidad, no solo la que habita por este sector, sino la que esporádicamente transita, pues atenta nota, sea prudente porque es una glorieta virtual, una glorieta que lo que busca es minimizar el riesgo de accidentes y que lo tomen como propio, cuidarla. Estos son unos taches, unos postes que se han colocado, pero que fácilmente cualquier persona puede llevárselos, puede dañarlos, entonces que se apropien de ello para que nos dure y para que cumpla el objetivo que es reducir la accidentalidad y por ende pues beneficiar la comunidad. De igual manera se hizo una iluminación especial para mejorar la visibilidad del sector. Eso lo hizo Dicelexa, una petición del señor alcalde, secretaría de gobierno, la verdad es que hemos sido muy participativos en cuanto a los secretarios, el secretario de gobierno hizo lo propio, infraestructura nos hizo el reparcheo, como la secretaria de medio ambiente, pues nos ha colaborado con la poda de árboles, de los sardineles, en fin, es un equipo que está trabajando para hacer una vida más agradable, no solo a las personas del sector, sino a quienes transitan por esta intercesión. Pero, ¿cuánto fue la inversión real que se hizo en este proyecto? Son 12 millones de pesos que se destinó por parte del presupuesto municipal para que se hiciera esta obra, una obra que va a generar mucha tranquilidad en este sector. Nadie sabe cuánto vale una vida en un accidente de tránsito cuando se pierde ella. Hoy, con esta inversión que ha hecho la administración municipal, pues lo que quiere es minimizar el riesgo de accidentalidad y que la ciudadanía del sector cuide esta obra, que es una de muchas que ha querido hacer el señor alcalde. Otros sectores han sido tenidos en cuenta para hacer una intervención de este tipo, buscando mejorar la movilidad. Bien, ha llegado el momento de la sección Hablemos de Salud con el médico Julio César Castro, un tema sumamente importante, el virus del papiloma humano. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que generalmente afecta la piel, produce un tipo de verrugas o alteraciones hiperkeratósicas, por decirlo así, en términos médicos, que siempre su contacto es por piel a piel. El virus del papiloma humano se contagia de piel a piel. Es uno de los principales agentes de las infecciones por transmisión sexual. Hay por lo menos más de 100 tipos de virus del papiloma humano. Cada uno tiene un serotipo, se han clasificado en el 1, 2, 3, 16, 18, que son generalmente los más cancerígenos. Hay ciertos que pueden producir cáncer, otros que no. ¿Qué tipo de cáncer produce el virus del papiloma humano? Generalmente en la parte de los órganos sexuales donde han tenido contacto piel a piel. Cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer de garganta. Entonces, lo más importante generalmente es poder identificar tempranamente las lesiones que puede producir el virus del papiloma humano, especialmente en las mujeres. Este mensaje va directamente a todas las mujeres para que se hagan la citología, por lo menos anualmente, después de haber tenido su primera relación sexual, porque el cáncer de cuello uterino es un cáncer que generalmente si se llega a prolongar es un cáncer de descuido, porque están todas las herramientas ya por parte de todos los organismos de salud para evitarlo. Primero, tenemos la vacuna. Todas las pacientes que no han tenido relaciones sexuales se pueden aplicar la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y segundo, la citología es un buen screening o un buen examen de tamizaje para identificar lesiones tempranas donde puedan ser intervenibles y que no llegue a producir las lesiones como el cáncer de cuello uterino. Entonces, si las pacientes presentan cáncer de cuello uterino, generalmente son porque son muy descuidadas, no se han hecho bien su citología y pues han llegado a progresar ese tipo de lesiones. Las recomendaciones más importantes básicamente para este virus son las protecciones de barrera como el condón para evitar ese contacto. Generalmente, la gran mayoría de los hombres tienen virus del papiloma humano, pero son asintomáticos. Los que presentan síntomas que pueden llegar a producir cáncer de pene son personas que han tenido el contacto con justo el virus del papiloma que ha sido desarrollado cancerígeno. Entonces, la recomendación es, como les dije, protección, uso de barrera, tener muy en cuenta el uso de la citología y disminuir la cantidad de parejas sexuales. Se ha asociado a que la promiscuidad sea uno de los factores más determinantes para que este virus prevalezca. Muchas gracias al médico. Vamos a hacer la pausa de comerciales muy corta y ya regresamos televidentes.